Hola la gente soy Lucas y bienvenidos a un nuevo Gameplay, estamos aquí en League of Legends Estamos con el Pony Loco con Hexcarim, vamos a ir a la... A ver que tal... ¿Dónde vas aquí? Que ahora esta fuerte el sitio... Yo un poquito... Creo que le tenemos a los Gampli FK... No... Bienvenidos a la grieta del invocador Bueno... Brandex es Exporo con lo que he pintado de ser plato Estoy más allá de la muerte 30 segundos para los útidos A ver, no le he jugado mucho pero que... Joder, no es... Complicadísimo de usar pero... Tiene su talento... Hay que atropellar gente básicamente Bueno, que vamos a jugar con fuerza de las... Estoy con maestría de fuerza de las edades Como fuerza ancestral Eh... Bien, yo compro grande, eso es bueno Y a ver... Bueno, a ver... Tenemos... Gampli on top Eh... Bueno, yo con Hexcarim... De Blank medio... Tenemos buen boost Eh... Bane... Y... Perdón... Epilopsia... Y Brand de soporte... Bueno... El único tank creo que voy a ser yo... Un poco con Gampli... Dudo... Pero bueno... A ver, nos enfrentamos a un Yasuo top... Lead Humble... Hay que ver que tal como le va... Eh... Zed... Timo ADC... Ojo, eh... Timo ADC... Timo ADC... Y... Eh... Seguirá... Teníamos una poción... Muy bien... Timo ADC... A ver, no tengo seguro que he hablado de la B, pero después da Q... Y E... No, hay otra buena... Estamos subiendo aquí... De acuerdo, con la IV vamos... Iba a empezar por Jed... Pero digo... No es cierto que con esto... Comemos mas manaco en la Q... Que... E no se que... Entonces... No... A ver que al principio no metemos mucho, que es normal. Eh, pues ya sí. Vamos a jugación, vamos por red. Y bueno, Hecarim que siempre estuvo ahí. Un tiempo no estuvo, después fue primer Godkir. Por ejemplo, tomamos algo que ya estaba bien. Y... Se aproxima a la sombra. No lo digo. Entonces... Yo no lo tengo porque no lo he comprado. Justo ahora está gratis. No barro. Bueno, barro siempre las cosas que traigo. Vamos a la E. No, no. No, no. No, no. No, no. En la primera partida que juega en el 6.16. Ya en plan las capas. En la primera partida que juega en el 6.16. Acaba de salir y... No, no. No, no. No, no. Es pesadito el Yasuo. El Yasuo se está viendo bastante en top. Es... No sé. Ya seca en medio. Ahora en top es peor. Te cae con TP. Y te jodes. Lo que no estoy farme cuz... Por que no estoy farming excesivamente bien, macho. No tengo la antepana en la stride. Bueno que con Phantasmal, con el buff se que recibió... Ahí nada más Ikarim subió. Porque... Todo lo que le venga a velocidad de movimiento Ikarim es buenísimo. Tenemos Phantasmal en cada dos por tres. Que este... ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Llego bien Lee Sinai. ¿Vas a ver machifarme nomas? Me freno. ¿Qué espes hay? Y bueno, con ese buff se redolce en el cooldown. Pero no sé si le dio un mono del cielo. Con eso que subía. Que le bajo el CV. Ese flash. No entendí ese flash. Sinceramente. El 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 Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Se aproxima la sombra Un enemigo es imposible Vamos a ver el gasol... La chombra. ¿Es verdad? Si. Canta ni gran gira. Si, correcta. Si. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues no a meter! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No! No hace nada, vamos. No, no es que sacamos trinidad, es otro. Entra, hay que hacer los dos aquí. Que pinta. Me meto todo. Te voy a quiere. Oye. Si, sí. Me meto en la cara. Te voy a poner en la cara. Si, esa 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 esa. Ah no vamos a meterle a un colegio a la persona Ah no vamos a meterle a un colegio a la persona ¡Yessss! No vamos a poner 3 o leh ae 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Y acá le mete. Adiós que tienen al Team. no hay que irse a mi lado no hay que irse a mi lado no hay que irse a mi lado No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, Dios. No, ayúdenme. No, ayúdenme. El amplio no hay lento, macho. No, no puedo hacer nada. No, no puedo hacer nada. No sé qué invento en el barrio. No ha revenido a ese barrio. Mierda. No puedo hacer nada. No, no puedo hacer nada. No, no he de esto. No, ma la. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni el soporte puede matar a Gamper ¡Suscríbete! Ni el soporte puede matar a Gamper Ahora en la isla los reventamos, pero que tienen un salient de azot en la isla que son la isla. Si se salva Vayne, no habría problema. Pero ahora... Que el que hace le habla. Vamos a ver si también muerde una vez. Los vivos desaparecerán. La contra fue... Tu ilumidor se regenerará pronto. Venga. Adelante. El malete bomba, no me voy a dejar. No, 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 no. ¡Suscríbete! Me hablo en gafetá Medio no tenes, un top tampoco Casi que es... Pig Con gosu y... Voltea macho Vámonos 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 Llévame a la batalla Vámonos 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 No hay nada que ver Bien Ya lloró Ya va a calmar la verdad No hay nada que ver No hay nada que ver Ay, cariño, te caño Suelto a ver mi ni el homie No estaba cerca. Una en medio no lo tenemos. Hace rato eh. Hace rato no tenemos marido. De hecho si esta morriendo. De hecho si esta morriendo. Nunca descanso. De hecho si esta morriendo. ¡Suscríbete! 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 El medio no estaba, nunca estuvo El top anda por ahí Veo No siempre se gana con jeca, si no tengo el 100%, pero bueno... Se le metí a lo mío, pero es que... Si nos ayudan... El medio no sé qué carajo hacía... Fuera joder... No sé... Y después ya que se puso a ser el idiota ahí, bueno... Ya pensé que era ficar... El top que... Vale, más de lo mío... Siento que Gampern también es uno de los Wattier del 6.15... Va a ser... Que se... Vamos, que le vamos a hacer a esto... Cuando no hay aquí, pues a veces... No hay aquí, por la vainera que podía hacer algo, pero... 3 contra 5, pues Brandon en total lo hizo bien... Pero 3 contra 5 es joder... ¿Qué le vamos a hacer a esto? Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.